Hoy en esta ocasión quiero compartir una enseñanza que he titulado Saca la basura ¿Qué pasa si durante varias semanas no sacamos la basura que hay en casa? Si todos los días tú y yo vamos generando desechos y sucede que se va llenando el cesto de basura pero no lo sacamos, ¿qué pasa? Esto va a ir dando con los días un mal olor en casa va a ir dando un mal aspecto de ver ese basurero ya super lleno y a veces uno trata como de comprimirlo para que le quepa un poquito más porque hay días que uno hace más basura que otros, ¿cierto? Pero con el tiempo, si no sacamos en el día oportuno esa basura el cesto se va llenando y llenando y llenando hasta que ya no le quepa y se rebosa y de repente seguimos produciendo más y más y si no lo sacamos eso se va a ir haciendo una montaña de basura que va a ir agarrando mal olor cuando nos damos cuenta la casa se nos llenó de un montón de moscas, de gusanos, de cucarachas, de ratones, de insectos de todo tipo que estoy seguro que nadie quiere tener ¿verdad que no? ¿a nadie? Bueno, algo así es lo que pasa también en la vida en general nos vamos llenando de todo tipo de basura todos los días sea propia o sea ajena esto quiere decir sea que nosotros mismos fabricamos y producimos esa basura mental o emocional o alguien más lo deposita en nosotros a través de las ofensas, los insultos los rechazos, los menosprecios todo lo que podemos pasar todo eso es a lo que yo llamo basura emocional si nosotros no desechamos esa basura nos van a empezar a llegar esos roedores que no queremos en el alma ¿qué es ese roedor que de repente empieza a rodearnos a visitarnos de cuando en cuando? va a ser una mala actitud va a ser una fe ahogada va a ser una autoestima por el suelo va a ser falta de identidad van a ser hogares disfuncionales van a ser un sinfín de cosas todo eso son esas moscas esos ratoncillos que andan ahí alimentándose de esa basura que tal vez tú y yo no hemos sacado que seguimos albergando ahí adentro en nuestro corazón nadie quiere eso pero muchas veces lo tenemos porque sabe que nos acostumbramos a vivir en la basura a veces tenemos un chiquero emocional hermano perdón la expresión pero a veces tenemos un chiquero tenemos traumas tenemos dolores tenemos rechazos tenemos un montón de odios y resentimientos y un montón de basura emocional cargando nuestro corazón que por eso es que vemos un montón de personas que nos cuesta crecer emocional y espiritualmente si tú no sacas la basura emocional que tienes adentro será inevitable que andes con problemas de autoestima problemas de identidad dañando a personas hiriéndote a ti mismo y sintiéndote siempre mal porque sabe sabe que es lo que pasa en medio de todo esto mi hermano se lo voy a decir así si no renovamos nuestra mente la vieja naturaleza va a tomar dominio de nosotros va a volver a crecer ese viejo hombre y nos va a empezar a sabotear y hacer zancadillas emocionales y espirituales para volvernos a llevar del lugar de donde Dios nos rescató y si la mente no es renovada mi vida no es transformada y esto lo puedo respaldar con lo que dice Romanos 12.2 tenemos definitivamente usted y yo mi hermano y mi hermana que sacar mucha basura de nuestra mente que solamente sirve para contaminarnos solo tú sabrás si hay mucha basura que tienes que sacar o si es poca pero al fin y al cabo mi consejo y lo que la palabra nos sugiere para tener un año de expansión y de crecimiento es saca la basura sacala esa basura recuérdala una vez más es rencores amarguras resentimientos falta de perdón bajo autoestima falta de identidad ese montón de basura muchas veces son heridas del pasado son momentos traumantes del ayer que el enemigo utiliza para el día de hoy traer ese ratón llamado ansiedad llamado depresión para traer moscas y traer un montón de cositas que no queremos pero que lo que están reflejando es el estado en el que tú estás el día de hoy y y y y y y y y